¿Qué es la guía de intervención de los trastornos alimentarios en los niños con TEA? La guía nace por la necesidad de dar respuesta a la demanda de información que nos llegaba por parte de los familiares y profesionales que tratan habitualmente con personas y con niños en este caso con trastorno del espectro autista. Estas consultas nos llegaban a través del servicio de información, orientación y asesoramiento de la federación y la alarma realmente surge cuando los niños pasan de un colegio especializado a un colegio ordinario puesto que en los colegios ordinarios no existen los profesionales o estos profesionales no están realmente preparados para atender a estas necesidades que sí que estaban cubiertas en los colegios especializados. Por esta guía lo que pretendemos es ofrecer una base teórico práctica para abordar los problemas de alimentación que habitualmente se enfrentan y están asociados a los niños con autismo. Hemos dividido la guía en tres bloques. En el primer bloque vamos a hablar de la alimentación en la etapa infantil, vamos a definir cuáles son los hábitos saludables y correctos en esta población y también definiremos cuáles son los hitos del desarrollo alimentario que deberían de ocurrir durante este periodo. En el segundo bloque trataremos más, los tendremos más en las características de los niños con trastorno al espectro autista así como la intervención que está recomendada en el aprendizaje. Y ya por último, de una manera más práctica, abordaremos los problemas de alimentación, cuáles son las dificultades que están asociadas a estos niños, así como las causas y la intervención y también daremos unas pautas en salud y prevención bucodental. Entonces aquí tenemos el primer bloque. Bueno, como sabemos, la esperanza de vida es cada vez mayor y el reto es conseguir llegar a estos años de más con una calidad de vida alta. Para ello es recomendable y es aconsejable llegar con unos hábitos saludables establecidos. Entre ellos se encuentra la alimentación y hay que empezar desde la etapa infantil. El objetivo de la alimentación infantil no es sólo conseguir un crecimiento óptico y evitar la malnutrición y aparición de enfermedades carenciales, sino que también debemos de optimizar el desarrollo maturativo y así como instalar los hábitos alimentarios saludables para evitar las enfermedades. Para conseguir esta alimentación y este equilibrio deberemos de aportar una alimentación sana y equilibrada y arreglar un aporte correcto de nutrientes, de todos los nutrientes, de proteínas, de carbono, minerales, vitaminas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria nos proporciona la pirámide nutricional que forma parte de la estrategia NAOS, que es la estrategia para nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, dirigida especialmente a niños y jóvenes y que está avalada por el Ministerio de Sanidad. Como vemos en la pirámide nutricional, los alimentos están clasificados por grupos de alimento y en la tabla vemos la ingesta que se recomienda para todos los alimentos que hay. Estas deberían de ser las pautas que habría que seguir para llevar una correcta alimentación. Es importante que en cada ingesta tratemos de introducir todos los alimentos según están establecidos para así conseguir un correcto desarrollo. Aquí presentamos los hitos de la normal alimentación. Estos hitos hay que tener en cuenta que son solo puntos de referencia y que deben de seguirnos de orientación, que no porque haya una desviación de alguno de los hitos deba de darnos la alarma de que realmente existe un problema de un trastorno de alimentación, pues es simplemente un retraso en el desarrollo. Pero sí que bien es cierto que cuando confluye alguna desviación de estos hitos junto con las señales de alarma que ha explicado antes Guadalupe de la Confederación Autismo España, sí que podemos tener la alarma o podemos decir que puede que exista algún trastorno en la alimentación. Y es entonces cuando debemos de apudir a un especialista, que sea él el que nos indique las pautas y el recorrido que hay que llevar para evitar que esto vaya a más. ¿Por qué hay que devalizar una intervención rápida? Bueno, pues sabemos que durante los dos primeros años de vida corresponde al periodo máximo de crecimiento del niño y además coincide con el desarrollo del sistema nervioso central. Por tanto, una falta de ingesta o consumo excesivo va a alterar este desarrollo normalizado. Además de afectar a la vida activa del niño y sobre todo al desarrollo cognitivo que es el que se va a permitir adaptar al medio. Cuando hablamos de problemas de alimentación, normalmente tenemos dos tipos de problemas. Por una parte la falta de ingesta y por otra parte un consumo excesivo. Cuando hablamos de falta de ingesta, podemos estar hablando bien desde desnutrición, malnutrición o simplemente déficit alimentario. Lo principal es que con una falta de ingesta no vamos a tener la energía suficiente para que este proceso de desarrollo en el niño se realice de manera normalizada. Entonces tendremos una reventación y el desarrollo. Que va a producir y va a implicar el desarrollo en el medio y así como adaptarse. Por otra parte tenemos el consumo excesivo. Cuando hay un consumo excesivo, normalmente suele llevar al sobrepeso del niño. Y una acumulación de grasa en el organismo también tiene repercusiones en el desarrollo cognitivo. Pudiendo ser también además un factor de riesgo para la etapa de la juventud y edad adulta. Pudiendo así ser el causante de desarrollar posibles enfermedades como hipercolesterolemia o incluso obesidad crónica. Normalmente cuando se habla de obesidad en personas con persona de aspecto autista se achaca una hiperselectividad. Lo que más tarde explicará María es que normalmente los alimentos que más le gustan a un niño suelen ser alimentos que tienen un perfil calórico y un perfil nutricional poco adecuado. Suelen ser bollería o alimentos que son ricos en azúcares. Y estos alimentos van a ser los que van a provocar que el niño tenga una acumulación de grasa en el organismo.